Y bueno, salió y evidentemente esto, al que dejó peor, fue a Adrián Marcelo. Sí, lo desquició totalmente. Sí, porque Adrián Marcelo este, este fin de semana Adrián Marcelo tuvo muchos momentos muy malos emocionalmente, ¿no? Te digo que yo vi un video donde le está diciendo a Mayito, a Mario Besares, de que está de que está fastidiado, que está harto, que está de malas y le dice, ojalá y te vayas mañana a la y Mario le dice, yo ¿por qué? Imagínate a los demás. Exacto, sabes que estoy de malas, estoy de malas, estoy enojado, estoy desquiciado, casi casi le dijo, ¿no? Y ese fue uno de muchos momentos, ¿no? En el posicionamiento, él le ofrece aparentemente una disculpa a Galamontes. En el sinceramiento. En el sinceramiento, ¿no? Le dijo, este, a nombre porque le faltó el respeto a las mujeres, también a mi esposa, a mi, a mi mamá, ¿no? Y entonces le dice aparentemente que está arrepentido, al parecer él tuvo una conversación que, según la gente que lo ve el 24-7, él comentó que tuvo una conversación en el confesionario, y en el confesionario parece que ahí es donde le dijeron lo que estaba pasando con la Secretaría de las Mujeres. Ah, que ya le bajara. Exacto, por eso es que le ofrece, entre comillas, esta disculpa, ¿no? Eh, en el, en el sinceramiento, y después, cuando Gala es la primer salvada, hace esta jeta que están viendo en la pantalla, esta cara de no sé qué está pasando, esa cara fue cuando Gala se salvó, que fue la primer salvada. Y él se dio cuenta, desde mi punto de vista, se dio cuenta que ella era la víctima en la historia, y que por eso la salvaron primero. La salvaron primero. Claro, es que todo tiene su mensaje. Ajá, y, y esa aparte fue como hasta la mitad de que a él le dicen que no se va. O sea, duró un rato todavía ahí, este, en la, en la filita de, de los. Es que lo debieron haber dejado a lo último. Deberían, deberían. Digo, ¿no? Ajá. Pero yo supongo que la producción no quiere hacer tan evidente, no quieren darle, no quieren darle la información de que todo el equipo Mar fueron los primeros cinco lugares de votaciones. No quieren ser tan obvios, eso es lo que me parece que es lo que pasó. Porque si los ponen a, si salvan por orden de votos, pues hubiera quedado puro tierra al final. Obvio. Obvio. Ajá. Entre ellos la canuta, ¿no? También Sabine. Ajá. Y Mayito jamás hubiera estado en esa, en esa lista. Ninguno de los demás. Ajá. Dice Abigail o la Sarano, la Abigail, dice que otra vez que habrá nuevo habitante en la casa. Se habla mucho de que quieren, de que quieren meter a Sargento. A Sargento Raúl. Rap. Rap. Ajá. Que también es tremendo, ¿eh? Él tiene un carácter bien temperamental, ¿eh? Sí. Él es muy ordinario, es de, no tiene como tanta educación. Y también fuera de los programas también tiene fama de violento, ¿eh? Con su esposa. Exacto. Con su familia. Sí, tiene unas historias muy fuertes de violencia intrafamiliar. Ahora, ayer en la noche, quienes se desvelaron, les tocó ver esto. Eso que están viendo en pantalla. Un Adrián Marcelo ya desquiciado. Un Adrián Marcelo perdiendo el control emocional y, y bueno, o por supuesto que todo México lo está cuestionando como el peor psicólogo que existe en este país, ¿no? Porque él utiliza la psicología para atacar. Ajá. Como una herramienta, como un arma mortal prácticamente para los habitantes, ¿no? A nivel emocional. Él utiliza términos psicológicos y diagnósticos, los diagnóstica sin que ellos lo soliciten, ¿no? Al interior de la casa. Y entonces le dice a la de la torre, es que tú esta enfermedad no vas a aguantar porque, este, tratándole de bajar el autoestima, tratando de verle el futuro que le espera supuestamente y que mejor se vaya. Por eso, ahora también dice, ay, mejor me voy. Sí, porque le dice, yo como psicólogo te diría, si supieras, Adrián Marcelo, que fuera de la casa, todo mundo quisiera quitarte el título de psicólogo, que no, que no, que los psicólogos no están orgullosos de que tú formes parte de su gremio, ¿no? Al contrario, eres una vergüenza. Es que cuando estaba en el sinceramiento, le le dice a Arad que Arad es una persona que humilla, que agrede, que sobaja y no sé qué. Y hay unos memes deliciosos que en lugar de Arad hay un espejo. Oh, claro. Se le está diciendo a sí mismo. Se está reflejando. Es lo que él hace, es lo que él dice. Sí, porque aparte, yo no sé, o sea, él le cuestiona la 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 enfermedad del alcoholismo, como si el el alcoholismo es una enfermedad, igual que la depresión, igual que la ansiedad, no la eliges. Nadie, nadie, nadie elige y dice, soy feliz por tener ansiedad y amenaza al cólico. Y amenaza con sacarle secretos. Ah, que porque Shanik le dijo un secreto de Arad. Ajá. Ya es que Shanik, ay, bueno, Shanik. Y entonces le dijo, un secreto de Arad que podría usar como una herramienta en contra de él. Pero en contra de él mismo, porque eso sería muy bajo. Sí, o sea, va a terminar de hundirse, por supuesto, ayer en la noche, como tú dices, todo mundo lo quiere cachetear. Esa es la verdad. Todos los televidentes. Arad de la torre, me parece que nos ha demostrado que está trabajando mucho en sí mismo. Se nota que le cuesta. Y está trabajado, pero está, pero está trabajado, ¿no? O sea, se nota que ha ido a terapia, que está tratando, está medicado, que está tratando de ser una mejor versión de él mismo. Y tiene herramientas, porque volviendo otra vez a la al sinceramiento. Ajá. Sí. Eran mentiras. Ahora, cuando Arad, cuando este Adrián le suelta toda la retalía de cosas de que me das lástima, que no sé qué, 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 cuánto. Le preguntan a Arad, ¿tienes algo que decir? Y él como que yo creo que pensó si hablo ahorita le voy a montar la madre. Entonces dijo no, no tengo nada que decir. Y se lo dijo después. Al ratito como que ya lo reflexionó, se lo voy a decir así, asá, lo pensó, se relajó y entonces le soltó todo, pero ya más calmado. Y anoche la que la que se llevó las palmas, pues juega a la montes. Sí, sí, sí. Como una leona, como una reina, como una mujer que no le tiene miedo a nadie. Le encantó lo que le dijo al potro, le dijo. Sí. No, no me conoces, ni yo te conozco, ni me vas a conocer. Ni te voy a dar el gusto. No vas a tener esa fortuna o ese privilegio. Sí. Y se da la vuelta. Una reina. O sea, esta mujer saliendo, denle el protagónico, ya ves que van a ser Teresa. Ándale. O sea, es buenísima actriz, además, desde el principio de que ha protagonizado, ya lo hemos dicho, es muy buena actriz. Y este, denle personajes así porque tiene esta fortaleza. O sea, esta, Galamontes podría ser la trilogía Teresa Rubí y todas esas, y le quedan perfectos porque es una mujer muy valiente. Ajá. Muy valiente. Viste que en, en el, en, cuando estaban todos enfilados para la, la expulsión, a ella le toca al lado de Adrián y de Potro. Y está con un temple, ¿no? Al lado de ellos. Entonces tú tiene 23 años y tiene un temple que ya quisiéramos muchos. Pues es que le han dicho de todo estos dos. Bueno, lo que yo les voy a contar en exclusiva y es una confirmación de lo que ya veníamos diciendo. Esto ya lo habíamos nosotros puesto en la mesa por la conversación. A ver, ahí les va. Primero Sabine Musier dijo en una, en una entrada a un, como a un espacio que tienen para fumar. Ajá. Dijo que o que iba a salir adormilada. ¿Te acuerdas? Sí. Ok. Y luego después hay unas imágenes. Por el olor que emanaba ese lugar. Emanaba ese lugar que acababa de entrar Adrián Marcelo. Ajá. Y luego hay varias imágenes de Adrián Marcelo con los ojos muy rojos. Bueno, yo les puedo ahorita confirmar a través de una fuente muy fidedigna. Recordemos y se los voy a poner nomás como antecedente para que nos tengan confianza. Acuérdense que aquí, en este programa, se enteraron de cosas que nadie quería revelar de la temporada de la Machado, de la temporada de Wendy. De todas las temporadas hemos estado diciendo cosas porque tenemos muy buena fuente. Yo les puedo decir que mi fuente me dice que diariamente el señor Adrián Marcelo recibe dosis de droga. Ok. Sí. Sí, pues ya se le veían los ojitos, ¿no? Ojito rojo de repente, hasta fotos lo han captado así medio raro y entonces. Ahora, yo me preguntaría, porque el otro día alguien decía una cosa muy cierta, se supone que la droga que él consume es una droga que te pone, de hecho, el otro día en una plática, unos amigos me decían, es que el día que consumí, jajaja, este hombre no está así, este hombre no está divertido, este hombre no se está divirtiendo, este hombre no está feliz, este hombre me recuerda a Ricardo Farri en brote psicótico, que estaba enojado con la vida, con sus amigos, ¿te acuerdas? Ricardo Farri en vivos. Echó a perder una boda, la que fue. Echó a perder una boda, violentó la boda, violentó a sus amigos, hay amigos como Sofía, niño de Rivera, que no lo quiere volver a ver en su vida, es, y eso llama brote psicótico, entonces, eso es lo que a mí, a Adrián Marcelo se parece más a, a la versión que vimos de Ricardo Farri y a una versión chistosa y a una versión de una persona, yo no sé si es por el exceso ya de consumo, pero yo les puedo decir aquí que a Adrián Marcelo, él en la fiesta del viernes le dijo a Ricardo Peralta, que la producción le daba gomitas el viernes, gomitas de, de, de marihuana, ¿no? Gomitas, no, no solo le dan gomitas, le dan lo que él quiere consumir. Ok. Ok, entonces, yo vuelvo a hacer este llamado a, porque yo no sé si los ejecutivos de Televisa realmente lo sepan, en una de esas y no, ¿eh? En una de esas y ellos no saben que tienen a una persona consumiendo en su pantalla, ¿no? Y en una instalación de Televisa. Y en las instalaciones de Televisa. Que es por eso la vemos como lo vemos. Pero es un, como una extensión de Televisa, es un. Exacto. Al final de cuentas hay un foro ahí pegado. Y por eso lo vemos como lo vemos, ¿no? Porque ahí hay una persona que no está en sus cinco sentidos y me impresiona que él vaya, cuestione, fíjense nada más, o sea, él está ya tan enloquecido que va y le cuestiona, no, es que tú, en tu enfermedad, o sea, el alcoholismo de Arad, ¿no? Ajá. Y tú, la depresión, pero si, ¿tú qué? Si tú estás con una adicción que no pudiste soltarla y tuviste que entrar a la casa de los famosos con el, el, el autorización de que te sigan. Es que si no, no son normales esas amenazas que hace, que le voy a hacer que me pegue, que le voy a hacer que salga, que le voy a sacar el, el demonio que lleva dentro Arad, ¿no? Entonces sí, pues tiene que haber algo ahí raro. No es normal, tú lo acabas de decir muy bien, eso no es normal, eso no, no, no se ve un, un Adrián Marcelo en, en, en cinco sentidos. Aquí vemos a una persona que, que está más allá de lo que él mismo pueda llegar a decir o hacer, es, es como una versión totalmente fuera de sí. Versión Chucky, dice Luz Rojas, hola Luz, chicos, hoy Adrián Marcelo, según haciendo pases con Arad, ay, hasta haciendo las pases, no hay que confiarnos y gracias porque da un respiro saber que no fue por porcentaje de votos que los nombraron, no, 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 no. No, ayer Galilea no lo aclaró, pero ya se ha aclarado en otras ocasiones que es aleatorio. Es aleatorio. Es aleatorio, para que no se me asusten, no sé, Ricardo Peralta, segundo lugar en votos. No, 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 todo el team tierra está. De hecho, no creo que Gala sea número uno o a lo mejor llegó a número uno por las respuestas que dieron el posicionamiento, ¿no? Quizá, pero, pero, no, bueno, tal vez. Tal vez llegó a primer lugar, posiblemente. Y que ayer rompieron votos, rompieron récord de votos, treinta y cinco millones, cuando en la final con Wendy fueron cuarenta y ahorita apenas van en la en la tercera semana. Yo digo, pues, ay, ya dejen los que organizen las elecciones. Pues. Oye, es que imagínate que metieran a los candidatos a una casa y los viéramos tal cual son. Uy, no. Sería muy interesante. No, ahí en Marcelo sería un niño de pecho. No, pues, sí, no, no, no. No sería el villano que es hoy. Tienes toda la razón. No, imagínate. Ajá. Las estrategias y lo que no se haría, ¿no? Lo que no se haría. Ahora, Adrián Marcelo, bajamente, como el ser humano, este cutre, podrido, que nos está mostrando, saca cosas del exterior que no tienen que ver, ¿no? O sea, saca las historias de no es que yo te investigué porque yo sé que tú eres. Ah, claro, son sus armas y sus herramientas. Qué bajo eres, qué cutre. En lugar de concentrarse a ver cómo le voy a hacer aquí con las herramientas que hay adentro. Ajá. Me pongo a pensar qué me dijo Janik, qué le saqué a Janik, qué investigué de esta persona, qué estoy viendo de sus enfermedades para atacarlo y hundirlo y hacerlo pomada. Por eso es el peor psicólogo de este país. Dice Vanessa González, Adrián no vive y no practica de ser, no practica ser psicólogo, él vive de otra cosa. Ojalá que Adrián hable de narcos, de todos los problemas de México, para que todo México despierte y hagan algo con el país. Team Adrián. Ah, ok. Pero es que siento que no tiene que ver una cosa con la otra, Vanessa. Sí, o sea, entiendo el punto, Vanessa, y lo respeto, pero no, pero no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver el narco en este tema? O sea, aquí estamos hablando que entraron a un experimento social donde las personas muestran lo que traen dentro y eso no tiene nada que ver con el narco. Creo que si vamos a mezclar peras y con manzanas, no. Bueno, yo creo que sí tiene que ver que directamente que tiene que ver. Ah, bueno, porque consume, si es cierto, tiene que ver, es un reflejo, fíjate, nada más es cierto, Adrián Marcelo, es un reflejo de que las drogas destruyen. Exacto. Ahí está el. Ajá. Tienes razón, pero no en el lado que ella lo pone como como positivo, ¿no? El demasiado, mira, cambiando de tema, vi la academia y el director solo quiere ser protagonista, o sea, Héctor Martínez. Lolita criticó un peinado la semana pasada y esta semana se lo hicieron a ella mejor la casa de los famosos y ahí se puso bueno con Esquinosa. Vamos a platicar de eso y va y regresando al mensaje anterior. A ver, Adrián Marcelo no es no trabaja como psicólogo, pero hay razones por por qué no trabaja como psicólogo y hoy las vamos a desmenuzar y hoy las vamos a poner en la mesa y tiene que ver con su drogadicción. Pero fíjate, no trabaja como psicólogo, pero él lo avienta a los cuatro vientos. Ah, sí. Estudié cinco años y lo está usando para atacarlo, entonces el que no trabaje no quiere decir que adentro de la casa no lo esté usando como arma. Es como Betty, la de Betty la fea, que estaba todo el tiempo, ¿te acuerdas? La, la, este, la peli teñida. Ah, que presumía sus meses en una. Ajá. Sí. Él presume sus cinco años de psicólogo, yo que él ya ni lo presumía, pero además, como estamos escarbando en las historias, porque él mismo quiere llevar las historias del exterior, pues vamos a escarbarle porque no es psicólogo. Eso lo van a saber en una de nuestras siguientes transmisiones. En este momento dejamos un cuadrito aquí, reproducir ahora, porque esto va a seguir ardiendo, ¿eh? Esto va a seguir caliente. Y los de Facebook vuelvan a entrar. Esto no ha terminado. Regresamos. Regresamos. Regresamos.